¿Cómo comenzó esta historia y cuándo? Hace un año y medio Alma tenía 18 meses, no caminaba, tenía algunos problemas para hablar, hablaba algunas palabras, caminaba un poquito y fuimos a hacerle algunos estudios, medio de diagnóstico, pero sin ninguna sospecha aparente porque decían, está bien, era un poquito más grande de lo normal, pero todavía podía caminar y le diagnosticaron esta enfermedad que es el único caso en Latinoamérica, solamente hay 40 casos en el mundo, es una enfermedad terminal, con lo cual la preocupación desde ese momento hasta hoy, que fue esto hace un año y medio, para nosotros fue terrible, fue la verdad que devastador y hasta hace más o menos dos meses no había una cura, era una enfermedad que era terminal, que solamente lo único que teníamos que hacer era esperar que pase lo peor, pero hace dos meses nos reunimos en Irlanda, en realidad se reunieron los médicos especialistas del tema y se descubrió que hay una cura para esa enfermedad que hay que desarrollarla, digamos, es una cura que se utiliza para otras enfermedades y hay algunos estudios de diagnóstico que podría llegar a servir para esta enfermedad. Hablabas de un momento muy difícil que es cuando les dan los primeros diagnósticos de una enfermedad que es degenerativa, ¿en qué tiempo o con qué expectativa de vida en su momento para propio desarrollo de la vida de Alma? Y hasta una expectativa de vida de 6 años nos habían dicho en ese momento, o sea, cuando nos dijeron, ella tenía un año y medio, con lo cual decíamos, bueno, algo va a salir en la medicina, todo está avanzado, pero bueno, uno cree y no cree, porque el tiempo va pasando, ella dejó de tener funcionalidades que tenía, o sea, ella dejó de caminar, dejó de hablar, hoy en día tiene los músculos muy, digamos, contraídos, tiene espasticidad en los pies, nada, la enfermedad fue avanzando. Pero bueno, a la vez también hay una esperanza que es este tratamiento, que vale 2 millones y medio de dólares. A nivel mundial tenemos recaudado la mitad de los 2 millones y medio, o sea, hay 1 millón 200 mil dólares que ya juntamos, estamos trabajando con otras dos fundaciones, una de Irlanda y una de Estados Unidos, es una campaña que no solamente va a servir para Alma, sino también para los otros 40 chicos que tienen esta enfermedad, así que bueno, por lo menos ahí tuvimos un apoyo entre todos, porque la verdad es que cada uno estaba solo en su país y a través de las redes sociales nos fuimos contactando y fuimos hablando con diferentes médicos de todo el mundo, la verdad es que hablamos con médicos desde India hasta Dinamarca y bueno, nada. ¿Y ahora con qué urgencia la operación? Digo, les dijeron estimativamente qué tiempo tendría que pasar. Durante el año que viene tenemos que hacer la operación, o sea, para que esta enfermedad no sea irreversible, tiene que ser antes de julio, agosto del año que viene. Tenemos todo armado, ya la primera fase del desarrollo de esta terapia, ya la estamos canalizando ahora en enero, a partir de enero con la fundación de Estados Unidos. En Estados Unidos van a pagar 120 mil dólares y nosotros acá 112 mil dólares, que es lo que cuesta la primera parte. La segunda parte cuesta... ¿De qué consta esa primera etapa? Es la prueba en ratones, que son ratones más, digamos, ratones que tienen la enfermedad, están creados, o sea, tuvimos que mandar a crear los ratones que son similares a los chicos. Es una especie de ratones que es creada especialmente para esta investigación. Se le hace la prueba a los ratones, automáticamente, si sale bien la prueba, se le hace la prueba a un animal más grande, que puede ser un chancho o un perro, y después la prueba a los chicos. Esto puede tardar más o menos entre 6 y 9 meses, el desarrollo de las tres etapas. Y en esas etapas, Alma, obviamente que es una de las chicas que lo necesita y es tu hija, ¿ella va a ser la primera sometida? Va a estar en la primera etapa, o sea, hay 5 chicos distribuidos por el mundo que van a estar en condiciones de tener ese tratamiento. Hay otros chicos de los 40 que por ahí ya llegan tarde para el tratamiento porque la enfermedad después de los 4 o 5 años es irreversible. Mientras tanto, ¿hay algo que se puede hacer? ¿Hay algún tratamiento? Estimulación temprana, que es lo que hacen, digamos, muchos de los nenes discapacitados, hacen estimulación temprana para que la enfermedad no progrese tan rápido como está progresando. O sea, si ella no hubiera tenido la posibilidad de ir a estimulación, hoy estaríamos en otro panorama y la enfermedad hubiera avanzado muchísimo más. Sebastián, ¿cómo se da el primer puntapié en la Argentina? De aquel diagnóstico que era irreversible y que era fatal a este, porque, digo, en un momento de conmoción y de parálisis, como les debe haber tocado pasar, pero también donde muchos se van acercando y te dicen, tienen que ver esto, tienen que ir por este lado, tienen que ir por allá, ¿cómo empezaron a desarrollar ese camino hacia el puntapié para llegar a este tipo de asistencia o a esta convención que se dio en Irlanda? Mirá, te cuento una anécdota rápida, que cuando a Alma le diagnostican la enfermedad, nos dicen, tiene déficit de múltiples sulfatasas. Lo primero que haces es Google, déficit, apenas salimos del lugar, porque nos dijeron, sí, es una enfermedad, pero bueno, uno no cree e investiga. Y los resultados nada más que 13 resultados tenía el Google, cuando uno espera millones de resultados, ¿no? Y en español solamente 13. Empezamos a investigar en español, en inglés, en portugués, diferentes, digamos, traducciones de la enfermedad, y ahí nos pusimos en contacto con una fundación en Irlanda que ya estaba trabajando en el tema. Después, digamos, en paralelo, la fundación de Estados Unidos se creó en paralelo a la nuestra. Así que nosotros, ahora en el mes que viene, estamos sacando la fundación de MSD Argentina. Así que también vamos a estar trabajando, no solamente en el desarrollo de este tratamiento, sino en lo que es la parte previa, el diagnóstico, todo lo que es el trabajo previo con las familias, la labor psicológica, todo eso que nosotros no tuvimos, queremos que el día de mañana, no solamente los pacientes con MSD, sino también con enfermedades por ahí similares, que la familia pueda tener una posibilidad del diagnóstico. Nosotros, el diagnóstico este nos salió, nos tendría que haber salido 3.000 dólares y un médico italiano nos dijo que vayamos, nos pagó para ir a Italia y nos dijo que vayamos y nos hizo, digamos, todo lo que es el examen de manera gratuita. Así que en ese sentido tuvimos esa suerte, que creemos que todos los negros la tendrían que tener, que no es una suerte, sino es un derecho y acá en Argentina lamentablemente no se hace, con lo cual hay que mandar a hacer los estudios afuera. ¿Con qué se han encontrado desde el momento que se enteraron hasta hoy en cuanto a solidaridad y a personas muchas, por lo que sabemos que se han brindado y que por eso han llegado a recaudar lo que recaudaron? Mirá, desde el primer momento, tanto famosos, periodistas, bueno, de todo el ambiente y sobre todo gente común. La realidad es que nosotros, la plata que venimos recaudada acá en Argentina, que no es poca, la hicimos a través de la gente, no hubo empresas, no hubo Estado, o sea, nadie se interpuso entre nosotros y el tratamiento, solamente la gente fue la que nos ayudó y la que nos sigue ayudando. Nosotros ahora el 3 de diciembre vamos a armar un partido de beneficio en la cancha de Platense, que están invitados jugadores como Diego Milito, Rubén Paz, Turco García, Pablo Rago, bueno, un montón de famosos y la verdad es que todo eso salió por un contacto, de un contacto, de un contacto, mirá, pasa tal, y así fuimos llegando a todos los lugares donde llegamos. En Facebook y en Twitter estamos en una cura para Alma, ya con un montón de seguidores que todos los días participan, ayer hubo un zumbatón que estuvo a Yelen Paleo, Sebastián Franchini, Natalia Gicello, la verdad que la gente es muy solidaria con este tipo de causas, ojalá no la estuviéramos necesitando y ojalá yo no estuviera acá, pero la verdad es que el desarrollo de toda la campaña fue la verdad que nos superó nuestras expectativas y lo que iba a ser en un principio. ¿Existe la posibilidad, no sé si estás al tanto de eso, que en el corto o en el mediano plazo en la Argentina puedan empezar a trabajarse este tipo de trastornos? Nosotros estamos trabajando con el jefe del hospital Austral, el jefe de neurología del hospital Austral, es un médico muy reconocido a nivel mundial, se llama Hernana Martino, y él está trabajando en terapia génica, que es lo que sería el tratamiento para la enfermedad de Alma, está trabajando la terapia génica para otras enfermedades. Así que seguramente lo que pasa es que el insumo es muy caro para hacer la terapia génica. Y si no está aprobado por la FDA, que es la Federación de Drogas de Estados Unidos, ni el Estado ni las obras sociales lo cubre. Con lo cual siempre es trabajo de la familia. O sea, si no está aprobado, si nosotros no hacemos todo este trabajo de desarrollo, de la investigación, no lo podemos aprobar y los investigadores a nivel nacional o internacional no lo pueden trabajar. Claro, o sea que desde un caso como el de ustedes, eso habilita y abre las puertas para que se pueda profundizar en el tema. Porque pienso que más allá de la enfermedad de Alma, que es tan extraña y que hay tantos pocos casos en el mundo, quizás esa terapia sirva para otras enfermedades de genes, ¿no? Totalmente, sí. La realidad es que hoy en día esa terapia se está utilizando para leucemia, para enfermedades como enfermedad de grave, hay un montón de enfermedades que son, digamos, raras, pero no tan raras como la de Alma. Pero igualmente se podría utilizar esta terapia génica en ese tipo de enfermedades. Dos millones y medio de dólares es lo que necesitan recaudar. Hablabas de que el 50% ya está cubierto en dos etapas. La ayuda que sea desde los comunes y de los propios en la Argentina, pero también de una ayuda del exterior. De ayuda del exterior, sí, que son también comunes. O sea, no hay financiación privada de empresas ni estatal para esta investigación. Son comunes de acá, de Irlanda, de Estados Unidos, de Alemania, de otros países, pero todo a nivel personas, personas comunes que nos están ayudando y, bueno, esperemos que nos puedan seguir ayudando. ¿Han buscado, en tal caso, la ayuda del propio Estado, de los gobiernos? Por todos lados, por todos los ministerios, por lo que es gobernación y demás, pero la verdad es que no hemos recibido nada. Bien, bueno, esperemos que estén en tiempo y en forma, como deben en este caso, que no solo les va a facilitar el bienestar de tu hija en este caso, sino que va a abrir la puerta a otros tantos que necesitan y, sobre todo, que en la Argentina se termine desarrollando para investigarlo. Gracias por la visita y acompañarlos. Aquellos que quieran informarse o que puedan asistirlos y ayudarlos económicamente, ¿dónde pueden encontrarlo? En Facebook, en Twitter e en Instagram. Se llama Una Cura para Alma la campaña. Nos pueden buscar por ahí. Va a haber un montón de eventos que puedan colaborar. El 3 de diciembre los invitamos a todos al Estadio de Platenses. Es participación gratuita. Va a haber bonos solidarios. Van a poder colaborar. El alias de la cuenta del Banco Ciudades es Una Cura para Alma también. Todos los que puedan colaborar me pueden llamar a mí en internet. Están todos mis datos. Si conocen a alguien que quiera participar en el partido, si conocen a empresas que quieran por ahí participar, también son bienvenidas. Y a todos ustedes los invitamos a participar. A los que quieran, a los que puedan. Y siempre pensando que esto es algo que puede pasar. Lamentablemente nos tocó a nosotros, pero estamos luchando para que no pase más o para que pase lo menos posible. Porque si esta enfermedad la agarrás a tiempo, no tiene secuelas. Es una enfermedad progresiva que al principio no hay secuelas. Si la podemos agarrar a tiempo para los futuros casos, va a ser muchísimo mejor para todos. Gracias.